Música Me parece muy emotiva la escena cuando Pablo de chiquito de alguna manera canta el poema de salvación. La que más disfruté fue la que tenía que pegarle a un personaje que intentaba seducir a mi novia que era justamente Arturo. La verdad es que me sentí súper bien y fue una experiencia muy divertida. Estuvimos ensayando la pelea, los movimientos, nos reímos muchísimo. Bueno, a mí me dio la oportunidad de trabajar con el stunt coordinator, con Javier, que hizo un trabajo extraordinario y nos estuvo enseñando cómo dar los golpes y cómo recibir los golpes. Fue algo muy divertido. ¡Lo vas a matar! ¡No te importa lo que soy! ¡No me preguntes! Estoy dedicado a vos, mamá. Esa escena me erizó los pelos a mí como madre. Esas madres mojigatas y manipuladoras que asfixian a sus hijos. Me gustó mucho la escena con Pablo, con mi hijo, con el actor que hace mi hijo, Gonzalo, donde él está llegando como al fondo, es un mal camino. Me gustó mucho también Irina en el personaje de la mamá de Pablo. A nivel dramático fueron escenas a veces muy difíciles donde tuvo que interpretar mucho el dolor. Tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. ¿Qué onda, Olivares? El personaje de Ángel me sentí muy cómodo. Una persona que tal vez se muestra desafiante. Prefiero celebrar el nacimiento del metalero que hay en vos. Te pone a prueba todo el tiempo. Bienvenido al rock and roll. Yo creo que eso es lo que me gustó muchísimo. Me gusta mucho el personaje de Ángel. Fue mucho más de lo que esperábamos de él, me parece por su cara, la interpretación. Con una sola mirada puede comunicar un montón de cosas. Interpretando al personaje principal sentí mucha responsabilidad. Sobre todo el tema de interpretar a una persona que realmente existe. Saber si la persona esta iba a estar conforme o no. Tanto Irina como Gonzalo, cada uno lo hizo con muchas ganas, con mucha energía. Eso es lo que caracteriza a estos personajes y a estos actores. Que les encanta hacer lo que hacen. Me identifico con el personaje con la relación que tiene con su madre. Toco la guitarra y estar arriba del escenario interpretándolo fue muy loco porque me sentí músico. Fue muy importante el trabajo previo a cada filmación. Lograr el clima perfecto de cada escena. Todo el equipo colaboró y ayudó muchísimo para eso. Pero el grupo ayuda mucho porque me dan confianza. Me sentía cómodo. Interpretando al rol fue una de las experiencias más fascinantes laborales que tuve en mi vida. Por todo el cuidado del equipo. Por el trabajo muy, muy contenedor del director, de los compañeros, de los productores. La escena final con los efectos especiales. Dos días de producción. Lo teníamos como un sueño. Pero al final pudimos lograrlo y creo que esa es la escena de la película. Muchas veces hablamos tanto de que, ah, no. Cuando uno es joven que uno dice, no, no es que mis padres no me entienden y esto. Y puede ser que sí sea cierto, hay una brecha generacional. Hay diferencias, el mundo está cambiando y todo. Pero yo creo que también se da la situación a la inversa. Por favor, Pablo, no quiero esa música en esta casa y se acabó. No, no se acabó. También como hijos hay que entender las situaciones y lo que están viviendo los padres. Y ver que muchas veces lo que ellos están diciendo o lo que ellos están diciendo es basado en un sentimiento totalmente de amor. Pablo, ¿en qué andas metido? ¿Qué te importa? ¡Déjame en paz! No te reconozco, hijo. A los padres seguro que los va a ayudar a encontrar una esperanza, ¿no? Un pensamiento positivo de seguir luchando. El mensaje de la madre preocupada. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuál es la solución para ella? Es que estoy cansada de sufrir. Las amistades, en este caso la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué papel tiene como comunidad? ¿Y Roberto? No se sentía bien. Pablo, no te reconocí con esta ropa. Hay mucha gente que pasa por ese tipo de cosas. Se me hace muy bello el saber que hay personas que han pasado por lo mismo, que te pueden ayudar. Mirá, no te angusties. A veces Dios parece lejano y está mucho más cerca de lo que pensamos. Fue muy fuerte entender lo que a ellos les pasa con este mensaje. Y a través de ellos es que yo entendí el mensaje. No lo había terminado de sentir hasta que no vi cómo ellas lo sentían, el sentimiento que ellas tenían. Me ayudó mucho eso. Sobre todo en relación a poner en manos de Dios. Por más que nosotros caminemos a un costado o le demos la espalda a ese Dios que quizás nos está buscando, siempre en algún momento que nosotros lo decidamos podemos volver.